Bienvenidos a Vida Kids, con las actuaciones especiales de Toribio, la abuelita Inés, el gallo Pancracio y el loro Lorenzo, la consejera Maravilla, la ovejita Lanuda, el burro Mariano, el ángel y Sherlock Dog. También nos acompaña Ken Erwan Kenobi, Panchito y Rufo, el abuelito Aurelio y Leo, el león. Prepárate para la diversión, aquí en Vida Kids, generación que cambia. ¡Somos producción siempre de Lente! ¡Hi Henry! ¡Oh, listo! Tú, trapito, sí, tú, trapito, tú te quedas a cuidar la puerta de mi casa y no pidas comida, porque ayer ya comiste todas las semanas comido, así que no te atrevas a pedir comida. Y además, no te olvides que tú solo eres un perro y tú tienes que servirme. ¡Así es! Y tú, Pipo, oye tú, Pipo, sí, tú, Pipo, vas a subir al techo y de allí vas a cuidar que no entren los gatos a mi casa porque se comen mi comidita de la cocina. Y ¿sabes qué? Y no me estés pidiendo comida porque tiene la panzota bien grandota. Ya sabes, Pipo, tiene que obedecerme porque ustedes son mis perros. Así soy yo. Rufo, ¿qué les estás diciendo a estos pobres perritos? Si ellos te sirven, tu obligación es cuidarlos con amor. Rufo, ¿qué corazón tienes? ¡Oh, no! Ha venido Esthercita. Esthercita, ¿sabes estos perros cochinos? Me tienen que servir. Y si no quiere, entonces los voto de mi casa. ¡Fuera! Así les digo. Y compro otros perritos más bonitos. Rufo, lo que tú necesitas es escuchar la palabra del señor. Y en este programa vas a aprender una gran lección. ¿Qué? Yo no quiero aprender nada. Yo quiero hacer lo que me dé la gana. Así que no voy a escuchar nada. Yo me voy, voy a cantar. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho... A mí no me vengas con tu rebeldía. Te vas a quedar y vas a escuchar. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así... No, Rufo, chicos, bienvenidos a este gran programa. Choclo, choclo, allá. Noticias de último momento. Los choclos en el mercado están baratitos. Corre, corre a comprarlo antes que se acabe. Choclito, qué rico choclito. Y se los puede comer... ¿Eh? Con mayonesa, mostaza, con su rico quesito. ¡Mmm! ¡Qué ricos los choclitos! ¡Mmm! Loro Lorenzo, le recuerdo que tiene que entrevistar a un invitado muy especial. Por favor, deje de hablar de los choclos, que después nos da hambre y sufrimos mucho. ¿Eh? Sorry, disculpen. ¡Hola, niños! Bienvenidos al programa de La Casa de Don Toronjo, aquí en el Mundo de Vida Kids. Hoy tenemos una invitada súper, súper especial. Se trata nada menos de la súper consejera Maravilla. ¡Oh, qué cosa está viniendo en el cielo! ¡Oh, será un avión! ¡Oh, será un pájaro! ¡Oh, será los precios de la carne, el azúcar y de la leche que están por los cielos! ¡No! ¡Es la súper consejera Maricruz! ¡Y está bajando! ¡Oh, oh! ¡Oh, súper consejera Maricruz! ¡Qué maravillosa es tenerla aquí en 60 Choclitos a nivel nacional! Por favor, súper consejera, tengo un sueño dorado. Que nos tomemos unas fotitos para el recuerdo. ¡Claro! Sí, a ver. ¡No! ¡Otra, otra, otra! ¡Una abrazadito! ¡Por supuesto! ¡Listo! Lorencito, me dijeron que me estabas buscando porque tenías unas preguntas que hacerme. Dime, aquí estoy. ¡Uep! ¡Uep! ¡Súper consejera Maricruz! ¿Qué podemos hacer para agradar a Dios, para que Él se sienta feliz con nosotros? ¿Cuál es el secreto, por favor? ¡Díganos! ¡Claro! El secreto para agradar a Dios es nuestra fe y creer en cada una de sus promesas, sin dudarlo. ¡Guau! ¡Uep! La fe es el secreto para agradar grandemente a Dios por mis choclitos. ¡Esa no me lo sabía! ¡Uep! ¿Y tiene algún ejemplo súper consejera? ¡Claro! Hay muchos en la Biblia, de muchos héroes de la fe y también muchos cristianos. Pero eso, Lorencito, lo vamos a ver después de las alabanzas. Así es que, ¡vamos a disfrutarlo! ¡Adelante! Despierto en la mañana y no sé qué aventura me espera cuando salga por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios. Tomado de tu mano nada me da temor, venga lo que venga, listo estoy, tú eres mi canción. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso tus ojos, siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi Padre, único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle no existe lugar donde no me acompañas. Quiero que todos conozcan de tu amor. Cuando llega la noche todos se van a la cama, quiero en mis sueños escuchar que tú me amas y cada día darte adoración. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso tus ojos, siempre atentos en mí. Tú, Dios, eres mi Padre, único, inigualable, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Amor, tan perfecto poder, tan inmenso tus ojos, siempre atentos en mí. Amor, tan perfecto poder, tan perfecto poder, tan inmenso tus ojos, siempre, siempre, siempre tú conmigo estás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. Siento tu amor en mí, tu luz me guiará hasta el fin, de todo mal me librarás. una historia hermosa de fe pero vamos a verle lorenzo y deja de comer tu choclo el choclo está riquísimo mi maricruz pero vamos a ver la historia abraham abraham toma tu único hijo a quien amas y veo un viaje a la tierra de moria y allí sacrifica a tu hijo y dámelo a mí como ofrenda pero señor es nuestro único hijo de sara y de mí nosotros ya somos bien viejos si mi hijo isaac muere que será de nosotros como quedaremos señor no puedo hacerlo por favor no me pidas eso pídame otra cosa menos eso ya sé tengo que ser obediente a la orden del señor yo creo que tú harás algo maravilloso al día siguiente abraham se levantó muy temprano cortó leña para el sacrificio y preparó todo para ese difícil viaje papito abraham y dónde está la ovejita para el sacrificio que vamos a hacer no te preocupes hijo isaac dios se encargará de traernos la ovejita para el sacrificio oh señor señor ayúdame será un viaje difícil una tarea muy difícil de hacer yo creo que tú haces milagros y maravillas señor yo lo creo abraham esposo querido cuida nuestro hijo isaac que no le vaya a pasar nada y a ti mi amado isaac obedece en todo a tu papá así abraham partió con su hijo isaac a las tierras de moriá a cumplir con la extraña orden que dios le había dado pero a pesar de su tristeza abraham tenía fe en dios que era poderoso y bueno al tercer día llegaron a las tierras de moriá y abraham preparó todo para el sacrificio papito abraham entonces yo soy el sacrificio pero papito yo no quiero morir hijito mío sólo confía en dios sólo confía en dios señor aquí te doy la ofrenda que tú me pediste porque yo creo en ti toma la ofrenda abraham abraham no toques a tu hijo a tu único hijo porque yo sé que amas a dios y eres obediente porque le ibas a dar a tu hijo en sacrificio por lo tanto dice el señor yo te bendeciré en la tierra donde vives y serás llamado amigo de dios porque has tenido fe en el señor esta es la fe lorenzo como dice hebreos 11 1 la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve debemos de confiar en dios así como lo hizo abraham super maricruz usted lo máximo más más que mi choclito bien lorenzo ahora vamos con el api para disfrutar esta hermosa enseñanza adelante producción en donde estarán panchito y pericles a donde se habrán metido aquí están aquí están los tíos api hola aquí estoy api panchito pericles que gusto verlos nuevamente aquí en el programa en la reflexión de vida kit generación que cambia en la casa de un toronjo que se cuenta chico dígame api estoy tan feliz de poder escuchar otra hermosa reflexión del señor oh y tú pericles tío api en la parábola de la semana pasada del siervo infiel aprendimos a que no debemos maltratar a nuestros hermanos de la iglesia muy bien dicho pericles es una lección aprendida y que seguro ha quedado en tu corazoncito sí o no panchito qué pasó cuéntame tienes que decirle al panchito que no me maltrate a mí que te maltrata porque yo soy un niño obediente y amoroso y bonito tío api muy bien panchito está escuchando a su primo pericles qué api el que para maltratándome diciendo que hago bullying a frigider y que para asustándola y que por mi culpa el pobre frigider se va a suicidar es pericle api por eso le voy a tirar el martillo de estar en su cabezota uy no 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 yo no 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 pero también no no niño mejor que les parece si del frigider saco las gelatinas de fresita con los heladitos y las galletitas y nos ponemos a ver esta hermosa parábola de aquí en la reflexión qué rico api muy bien entonces vamos a ver la parábola de hoy adelante adelante ¡Sirviente! Recordamos que el Señor Jesús había estado enseñando todo el día y cuando terminó de enseñar a tanta gente, se fue al pueblo de Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano, que tenía un sirviente a quien quería mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Papi, es un poco extraño que a un sirviente se le quiera tanto. En esa época, a los pobres sirvientes se les maltrataba, hasta le pegaban con una correa bien fea a Papi. ¿Ese es cierto? Sí, Panchito, pero parece que este capitán romano era diferente. Él tenía un buen corazón y trataba bien a sus sirvientes. ¿Sabes, tío Papi? ¿Qué? El frigider es sirviente del Panchito. ¿Qué sirviente? ¿Pero por qué? Porque siempre está maltratándolo, como esclavo. ¡Pobre frigidero! ¡Papi! ¡Ya ves cómo se burla de mí a mí! ¡Panchito! 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 ¡Pero te voy a andar! ¡Pericles! Es una bromita nada más. Sigamos mejor contando la parábola, ¿ya? Muy bien. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, señor Jesús, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Bueno, merece que lo ayudes porque es un buen hombre. A nosotros los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. ¡No! ¿Ya ves, tío, Api? Sí. Ese capitán romano tenía buen corazón. Sí. Era bien chiperonga. Uy, sí es cierto. Api, seguro que va a invitar al señor Jesús a su casa para comer ricas comidas, Api. Ay, ¿tú crees? A ver, vamos a ver qué dice la historia. Entonces Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre a mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi siervo se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ¡Ve! Me obedece y va. Y si le digo a otro, ¡Ven! Me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, ¡Haz esto! Él lo hace. Api, me parece que ese capitán romano le estaba diciendo a Jesús que si él daba una orden, su sirviente podría quedar sanado, Api. ¿Ese es cierto? Sí. El Señor Jesús es poderoso. Ajá. Y tiene autoridad, tío Api. Él tiene autoridad sobre todas las cosas creadas. ¡Guau! Ese es cierto, el Señor Jesús tiene autoridad. Continuemos ya. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y sorprendido y les dijo a quienes lo seguían, En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. ¡Ah! Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. ¡Guau! ¡Qué chévera, Api! ¡Cheveronga! Muy bien. A ver, Pericles, lee lo que dice la pantalla. ¿Qué dice? Sí, tío Api. Ahí dice que aprendimos de esta historia de capitanes romanos y sirvientes enfermos. Muy bien dicho, Pericles. Este capitán romano nos da una gran lección. Número uno. Reconoce que Jesús es Dios y que tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. ¿Sí o no, Panchito? Sí, Api. Él tiene poder de todo, Api. Así es. Creador de todo también. Muy bien, hijo. Número dos. Dios tiene un corazón humilde. Aunque él es un jefe que dirige a muchos soldados, él es un hombre muy importante, él se siente indigno de que el Señor Jesús vaya a su casa. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que es un pecador. Por eso él es un hombre muy humilde. ¿Qué dices tú, Pericles? Sí, tío, Api. Es lindo ver la fe de ese hombre. Y cuando tenemos un corazón humilde, Dios siempre nos escucha. Muy bien, Pericles. Así son los niños de vida que han aprendido la palabra. Número tres. Tiene un buen corazón porque trata bien a los sirvientes que él tiene y también a los esclavos. Los cuida y se preocupa por ellos. Acá, y vamos, continuamos. Número cuatro. Se supone que los israelitas deberían odiarlo porque él es romano. Pero sorprendentemente se nota que los israelitas lo estiman y lo respetan. Eso demuestra que ese capitán romano era una gran persona. ¿Qué dicen, chicos? Tenía un buen corazón, Api. Porque quería a su sirviente y los cuidaba. Eso hablamos bien de él, Api. Muy bien. ¿Tú qué dices, Pericles? Estoy de acuerdo con Panchito, tío, Api. Era un buen hombre. Y lo más importante, lo más importante, escuchen bien, niños de vida aquí, ¿no? Él tenía a Jesús en su corazón. Él sabía que Jesús podía sanarlo, podía dar la orden de lejos y la sanidad venía al cuerpo de su sirviente. Él tenía fe en Dios. Él sabía que Jesús era Dios y Todopoderoso. Por eso él dijo, ¿no? No soy digno que vengas a mi casa. Da la orden, Señor. Y seguro que mi sirviente se sanará. Mi querido amiguito de vida aquí. No sé si tú permaneces fiel al Señor. Recuerda este sorprendente capitán romano. Era un hombre que no era israelita, pero sin embargo había escuchado de Jesús y creyó en él. Tú escuchas de Jesús todos los días en tu casa, en la iglesia, en vida aquí, generación que cambia. Te hago la gran pregunta. ¿Eres fiel? ¿Estás siguiendo a Jesús con todo tu corazón? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la poderosa palabra del Señor? De papalindo como dice Pasita. Si no lo estás haciendo, yo te animo a que lo hagas. Busca al Señor hoy. Busca su palabra. Haz las cosas buenas. Obedece a tu padre y a tu mamá. Sujétate. Alaba al Señor. Y te diré algo. Dios en su amor te bendecirá. Te amará y te cuidará porque tú eres su hijo. Recordemos a este gran capitán romano que seguro cuando murió se fue con el Señor a su presencia. ¿Qué les pareció, chicos, esta reflexión? Linda historia, Api. Hay que buscar al Señor de todo corazón, Api. Y siempre ser obediente. Cheveronga. ¿Qué dices tú, mi amigo Pericles? Sí, tío Api. Hay que seguir el ejemplo de ese hombre y tener un corazón humilde y confiar en el Señor. Y ahora se me ha antojado una rica gelatinita de manzana. Qué rico con sus galletitas y sus helados. ¿Vamos a comer? Sí, vamos, Api. Vamos, vamos. ¿Mientras vemos la última parte del programa? Sí. Muy bien. Dios le bendiga. Sí. Pasita, qué bonita enseñanza de nuestro bello Api. Me sorprende la fe de Centurión Romano. Él sí pensaba que Jesús era Dios y lo reconoció y le dio la gloria. Así es chivó la Nayeli. Yo tengo mucha fe como mi papalín. A veces no tenemos comida en mi casa y mi mamá, Doña Ronconcona, se pone a quejarse. Pero yo le digo, Amá, tenemos que confiar en nuestro papalín. Claro que sí, Pasita. ¿Y qué pasa después? Seguro tu mamá deja de quejarse. Mi mamá sigue llorando y quejándose. Pero, ¿sabes? Yo sigo teniendo mi fe intacta. Una vez, una vecina nos tocó la puerta y nos trajo comida, unos tallarines con su rico pollito. Y dice, nos dijo esa vez que sus hijos no habían venido a almorzar con ella. Por eso, nos lo regaló esa ollaza. Así pues, chivó la Nayeli. ¡Guau, Pasita! Dios les bendijo con la comida ese día. Dios sí es fiel siempre. Niños, recuerden que solo nuestra fe puede alegrar el corazón del Señor. Bien, chicos, hoy vamos a contar unos testimonios de nuestra fe al Señor. A ver, tú, Panchito, cuéntanos algo. Ya, discípula, madre, cuando mi api se enfermó con el COVID, yo me asusté mucho porque yo amo mucho a mi api. Pero recordé que Dios es nuestro sonador, así que oré al Señor bastante y con fe. Y mi api se sonó en cuatro días. Por eso, yo le alabo al Señor Jesús con todo mi corazón. ¡Guau! ¡Qué lindo testimonio, Panchito! Y tú, Pericles, ¿qué tienes para contarnos? Sí, yo también tengo un bonito testimonio, discípulo amado. Mi papá, Don Quasimodo, se quedó sin trabajo y no teníamos dinero y toda mi familia se puso triste porque la comida en el frigidell ya se había acabado. Ya no había gelatinitas, ni heladitos, ni pollo, ni carne, huevos y tampoco leche. Pero mi papá, Don Quasimodo, se puso a orar porque él confiaba en el Señor y nosotros también oramos. y luego su amigo lo llamó para que vaya a un trabajo y él consiguió trabajo. ¡Qué chiveronga! Dios contestó la oración. ¡Guau! ¡Qué hermoso testimonio, Pericles! Así es, chicos, Dios contesta las oraciones de todos sus siervos fieles, no lo olviden. ¿Y tú, Rufo? ¿Qué nos dices? ¿En qué te ha ayudado Dios en tu vida? Eh, bueno, en verdad yo no necesito la ayuda de Dios. Porque mi papá tiene muchos dólares en el banco. La oración y la fe es para esos niños que no tienen dinero y que son unos tontos y son recontrafeos. ¡Je, je! ¡Jum! ¡Ah! ¿Con quién has estado todo este tiempo? ¿Qué? Y seguro se ha estado hablando tonterías. ¡No! Hablando mal de tu mamá y de tu papá, haciéndolos quedar mal porque ellos sí son buenos cristianos. ¡No! Tu mamá me ha dicho que te llegue a la casa porque no has hecho la tarea. ¡No quiero! Así que ya vámonos. ¡No quiero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Guau, chicos! La verdad me entristece lo que dice Rufo. Es verdad que el dinero y las cosas materiales son importantes. Pero antes de todo eso, primero está Dios. Así es. ¡Hola, discípulo amado! Tengo una noticia triste y alegre que darles. ¡Hola, Nayeli! Dinos, ¿cuál es la noticia triste? Es que el programa ya se terminó y es hora de despedirnos. ¡Oh, no! ¡Rayos! ¿Y la noticia alegre? Es que cada fin de mes tenemos un super culto unidos en Vida Kids donde cantamos, jugamos y sobre todo escuchamos la reflexión de nuestro amado Api. ¡Qué cheveronga! Sí, es muy divertido. Así es, chicos. Así que nos vemos en el siguiente programa. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!